Hoy van a unirse de nuevo continentes flores De todas las clases se formará un nuevo mundo Tan diferente igual que la primera vez Que la primera vez Las telarañas poblarán los techos De las oficinas de papel todo el dinero volverá al polvo Y no sabremos más de él, no sabremos más de él Y cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Las fronteras ya no serán jamás Las que limiten nuestra mente Y no seremos de ningún lugar Andaremos libremente Andaremos libremente No dejaremos que jamás Con el miedo nos gobiernen Y aprenderemos a volar Y será suficiente Y será suficiente Y será suficiente Cambaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Cambiaremos por fin todos los males Ya cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Con polvo negro y gris cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Con polvo negro y gris Cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Cambiaremos por fin todos los males Que ensucian la ciudad con polvo negro y gris Con polvo negro y gris